¡Hola! ¿Cómo están amigos? Miren qué lindo Jack JS4 1.5 Turbo Advanced CVT Bicolor El top, 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 top de los Jack JS4 ¿Se fijan? Miren qué linda la moldura La línea Ustedes ya saben, diseño europeo Y además Cumple con la Euro 6 Buen despejar suelo Apertura de puerta a distancia Que quiere decir que con la llave En mi bolsillo yo voy, aprieto aquí Y el auto se abre Por favor camarita milagros Miren qué espacio Espectacular Aquí debajo Tenemos el neumático de repuesto Con todas sus herramientas listas e instaladas Y el botiquín triangular tintor Y esta versión Apretamos aquí Y se baja ¿Ven? Nace Apolino Por favor camarita mía Adelante Mira qué lindo Adelante Fíjate la pantalla Las terminaciones Las terminaciones El freno de mano La palanca de cambio Que es súper moderna Freno eléctrico Control crucero Bluetooth Lo trae todo Bicolor Y otra cosa importante Viene con el Sunrof Maravilloso ¿Ven? Espectacular 1.5 Turbo ¿Qué más les puedo decir amigos? Recuerden La clave es hoy Reservar Si ya sabes lo que tú quieres Resérvalo ya Y contáctame por Whatsapp Instagram Youtube Facebook Por el medio que tú quieras Un abrazo grande Y este auto lo entrego ahora A unos amigos de Chillán Vale vale Chau chau